No me importa lo que diga, lo que diga a los demás Yo recibo a toda parte, cada vez te quiero más ¡Vamos a ver, vivo el abrigo! ¡Vamos a ver, vivo el abrigo! ¡Alejaremos el corazón! ¡Esta luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que diga, lo que diga a los demás Yo recibo a toda parte, cada vez te quiero más ¡Vamos a ver, vivo el abrigo!